Hija de Jorge, el burro Barranqui, enamora en redes a días de nacer. ¿Es tan rubia? La pequeña Carlota llegó al mundo el pasado martes, 27 de octubre. El sol siempre vuelve a salir. Así lo demostró Jorge, el burro Barranqui, quien en los últimos días ha vivido experiencias agredulces. Pues, por un lado, disfruta de la llegada de Carlota, su tercera hija, y quien nació el pasado martes, 27 de octubre. Mientras que, por otra parte, junto a sus compañeros del programa Hoy, enfrenta la pérdida de Magda Rodríguez, productora de dicha emisión, y quien perdió la vida el pasado domingo 1 de noviembre, a los 57 años. Sin embargo, el orgulloso papá, también de 57 años, no perdió la oportunidad de demostrar una nueva imagen de la más reciente integrante de su familia, la cual está compuesta por Magda Flaizifer, su prometida, y sus dos hijas, Luciana y Roberta, de 8 y 5 años de edad, respectivamente. Dicha publicación, hasta el momento, ha generado más de 83.000 me gusta, y más de 1.300 comentarios por parte de famosos, como Adrián Uribo, Udali Ramírez, Consuelo Duval, André Legarrito, Alexis Alaya, Humar Chaparro, entre otros, quienes halagaron la belleza de la pequeña, de sólo una semana de nacida. Del mismo modo, algunos de sus seguidores, tampoco dejaron de comentar, lo bella que es Carlota, con tiernos los ajos, común. ¡Qué bendición! ¡Tan hermosa! ¡Parece un doraznito! Dios, qué belleza, es tan rubia, qué linda, y nunca había visto una recién nacida, tan preciosa, entre otros. Así es como la familia Barranqui Flaizifer se ha completado, con la llegada de Carlota, quien sorprendió positivamente a la familia, tal y como lo confirmó el conductor, a principios de junio, en una emisión del programa Hoy, se sienta muy bonito, y la verdad, más mis hijas, que están muy emocionadas, mi madre que tiene 86 años.